Estás escuchando El Hueco en el Muro. El pasado 24 de marzo, Argentina conmemoró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para recordar a las víctimas de la dictadura militar que entre 1976 y 1983 se acentuó en aquel país. Miles de cientos de personas desbordaron durante horas Plaza de Mayo para reivindicar la memoria y lanzar un mensaje contundente hacia el gobierno. Fue la marcha de un 24 de marzo en la ciudad de Buenos Aires con mayor afluencia de gente. Las cifras oscilan entre las 450 mil y medio millón de manifestantes. Todas las banderas, todos los carteles, miles y miles de jóvenes y una buena cantidad de adolescentes estudiantes secundarios con asambleas barriales, organizaciones sociales, partidos de izquierda. A cada momento una denuncia de las políticas ultraderechistas que se están gestando en el país. Que compartimos en el hueco en el muro el fragmento de ese documento por la memoria y la verdad y la justicia y las reflexiones de nuestros compañeros Elmer Peña y Santos Callejas. A 48 años del golpe genocida, volvemos a reunirnos en la Plaza de Mayo y todas las plazas del país. Llegamos hasta acá, como siempre, para gritar bien fuerte. Son 30 mil. Están presentes. Fue genocidio. Y este pueblo ya dijo nunca más. Hoy es una jornada histórica, con movilizaciones masivas y es una demostración de que el pueblo está de pie frente a este gobierno neofascista. Necesitamos fortalecer la unidad y la organización para defender la democracia. Nuestros familiares, compañeros y compañeras luchaban por una sociedad más justa, igualitaria, solidaria y soberana. Por eso se los llevaron. Las mismas banderas tomamos las organizaciones de derechos humanos en pleno genocidio cuando salimos a enfrentar a la dictadura más sangrienta. Y así lo hacemos hoy porque el gobierno de mi ley viene por todo. Por nuestros derechos, por nuestra soberanía y por nuestra libertad. Hace 48 años, los genocidas, militares y civiles tomaron el poder en la Argentina para imponer, con el terrorismo de Estado, la concentración de la riqueza en pocas manos, la profundización de la desigualdad social y, con ella, la miseria planificada, como denunció Rodolfo Walsh. Las mismas corporaciones que se beneficiaron entonces son las que vuelven a hacerlo hoy, con la misma receta neoliberal y la misma crueldad y desprecio por el pueblo argentino. El 24 de marzo de 1976 se instaló el tesoro en nuestra patria en el marco del Plan Cóndor, la estrategia de coordinación de las dictaduras del cono sur con el apoyo de Estados Unidos. Antes, la organización tesorista parapolicial conocida como la AAA ya había desatado una cacería de militantes y por sus crímenes seguimos reclamando juicio y castigo. Esta depresión incluyó a hombres y mujeres de diferentes credos que no disociaron su fe del compromiso con el pueblo. Uno de ellos fue el padre Carlos Mujica, a quien recordamos a 50 años de su martirio. Su causa perdura en estos tiempos de injusticia social. Aquí, en nuestro suelo, la dictadura cívico-militar sistematizó la persecución política, las torturas, los asesinatos, las desapariciones forzadas y los centros clandestinos de detención y exterminio. La construcción del enemigo interno fue el paso previo a la masacre. El sector financiero y agroexportador, junto con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con el respaldo de la Iglesia, la Corporación Judicial y el aparato mediático, fueron sus responsables no sólo de ejecutar el plan de pirata, sino también de la destrucción de la industria, del estado de bienestar y la entrega de soberanía. El neoliberalismo salvaje que impulsaban sólo podía imponerse quebrando la enorme organización social alcanzada. Por eso desplegaron una feroz depresión contra trabajadores, estudiantes, militantes y campesinos, generando tesor en toda la sociedad para despojar de derechos, disciplinar y empobrecer a las mayorías populares. Tras la recuperación de la democracia y con los hitos claves del gobierno de Raúl Alfonsín, como el informe Nunca Más de la CONADEP y el juicio a las juntas militares, vivimos en un permanente enfrentamiento entre dos modelos de país. El neoliberal, encarnado por Menem y de la Rúa en los años 90, que profundizó la política económica de la dictadura y que terminó en la rebelión y la represión del 2001, cuando el pueblo dijo basta y salió a las calles a defender su dignidad. Y fue nuestro pueblo también el que sufrió los 39 asesinatos por las fuerzas de seguridad, mientras los artífices del desastre continuaron impunes. Los proyectos transformadores que surgieron del 2001 tuvieron que ver con la organización popular, la movilización y las asambleas, las fábricas recuperadas, el movimiento de desocupados y un modelo nacional y popular con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, de ampliación de derechos que, sin embargo, no pudo consolidarse de manera sostenida. Después, con Macri volvieron el neoliberalismo, el endeudamiento y el Fondo Monetario Internacional. Sus responsables aún siguen impunes y muchos integran el actual gobierno o son sus socios. El mismo plan económico es el que hoy ejecute el gobierno de Milley y Villarreal, que empuja la pobreza y el sufrimiento a la mayoría del pueblo. Argentina no es su patria. Para ellos, la única patria que existe es la patria financiera. Un día como hoy, hace 20 años, Néstor Kirchner ordenó bajar los cuadros de los genocidas en el colegio militar y luego, en la ESMA, dijo una frase que quedó grabada en el corazón del pueblo argentino. Vengo a pedir perdón en nombre del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades. Con la anulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, se reiniciaron los juicios a los genocidas en los tribunales ordinarios, con todas las garantías del debido proceso, algo que es visto como ejemplo en el mundo. Como país, hemos consolidado las pruebas y los testimonios que vuelven irrefutable la verdad de lo ocurrido bajo el dominio de la última dictadura. Se trató de un plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio, y es por eso que fueron y siguen siendo juzgados sus responsables militares y civiles. Desde entonces, han pasado 18 años, más de 1.100 represores fueron condenados por delitos de lesa humanidad en más de 300 sentencias, pero lamentablemente, sólo una de cada tres está firme por las dilaciones del Poder Judicial que también existen en el desarrollo de los juicios. Quienes sostuvieron este proceso con su esfuerzo han sido los sobrevivientes, expresos y presas políticas, familiares, organismos de derechos humanos y la sociedad comprometida con la verdad y la justicia. Los juicios también han sido fundamentales para generar conciencia, incluso en las propias Fuerzas Armadas, de las consecuencias negativas y graves que tiene mezclar a los militares en cuestiones internas. Reafirmamos que la participación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos es contraria a su rol y pone en riesgo los derechos humanos de todos. Todavía falta mucho. Los partícipes civiles del tesorismo de Estado continúan en su mayoría impunes. Son el poder económico y empresarial del genocidio. Para ellos también exigimos justicia y castigo ya. Y seguimos reclamando y preguntando, ¿dónde están los cuerpos de nuestros desaparecidos? ¿Dónde está Julio López? Desde el reinicio de los juicios señalamos nuestra preocupación por los beneficios otorgados a condenados y detenidos con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad. Del total de los represores investigados, la gran mayoría ya falleció o bien atraviesan los procesos en libertad. Los detenidos son menos de 700 y más del 75% están en arresto domiciliario. Luego de 20 años de la nulidad de las leyes de impunidad, seguimos exigiendo juicio y castigo a todos los culpables. Cárcel común y efectiva. Se trata de crímenes atroces, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, violaciones, robo de bebés, vuelos de la muerte. Son delitos que no prescriben y sus condenas deben ser de cumplimiento efectivo. Las constantes provocaciones del gobierno de Milley y Villarreal, en sentido contrario, violan todos los pactos internacionales que tienen rango constitucional. La democracia argentina tiene una enorme deuda. Destituir la identidad de unas 300 personas, la mayoría nacidas en las maternidades clandestinas de la dictadura, que hoy son adultos de entre 41 y 49 años. Ayudemos entre todos a las abuelas de Plaza de Mayo y a sus familias legítimas a encontrarlos. Ayudemos a que todas las personas que tengan dudas acerca de su origen, se acerquen a ellas y puedan transitar el camino de la verdad. Hagámoslo también por sus hijos e hijas, los bisnietos de las abuelas, que hasta ahora tanto sus padres y madres no conozcan su historia, ellos tampoco. Cortemos de una vez esa genealogía falsa que les impuso el terrorismo de Estado, arrebatándolos de sus madres, apropiándolos como si fueran un botín de guerra, sumiendo a sus familias en la más completa incertidumbre y condenándolas a una búsqueda eterna. ¿Dónde están los nietos y nietas que buscaban las abuelas, que buscan sus hermanos y hermanas, sus familias? Frente a este gobierno, que pretende restablecer la teoría de los dos demonios y reivindica el terrorismo de Estado, seguimos reclamando una ley contra el negacionismo que sancione a funcionarios y funcionarias y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas. Vamos a seguir defendiendo las políticas de Estado de memoria, verdad y justicia construidas sobre consensos democráticos y sostenidas por trabajadores y trabajadoras. Repudiamos los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y exigimos su inmediata reincorporación de los compañeros y compañeras, así como la de todos los despedidos del Estado y reclamamos el cese de la estigmatización del trabajo público. Asimismo, exigimos la continuidad de las políticas de memoria, verdad y justicia impulsadas por la Secretaría de Derechos Humanos y la preservación de los sitios y espacios de memoria, lugares fundamentales para la educación, archivo, protección patrimonial y promoción de derechos en todo el país. Rechazamos el negacionismo y la apología del terrorismo de Estado. Son 30.000, son la afirmación de la identidad de un pueblo que lucha. Y casi medio siglo después seguimos preguntando, ¿dónde están? ¿Rompan los pactos de silencio? Desde la instalación de la libertad avanza como una fuerza con representación política e institucional, se han reiterado y ampliado los discursos de odio y el cuestionamiento a las políticas de igualdad, inclusión social y de memoria, verdad y justicia. Sin duda la exposición que nos hace el documento de todos los periodos históricos que se han ido sucediendo en estos últimos cuarenta y tantos años, cuarenta y ocho años. Sin embargo, en diferentes circunstancias, los factores de todas estas políticas siguen siendo los mismos, ¿no? Tanto el sector financiero, el sector agroindustrial, como también, digamos, otros sectores industriales y también favorecer a la exportación de capitales es sin duda, digamos, los que han motivado la ejecución de distintas políticas, ¿no? Y además, también nos muestra el documento cómo han buscado generar mecanismos de impunidad, sobre todo con las acciones represivas, ¿no? Y ha ido dilatando, dilatando todos los efectos que se puedan, digamos, pueden ser afectados por, puedan ser afectados los sectores militares, los sectores empresariales, etcétera, con, digamos, con una, con un castigo, ¿no? A los, con un castigo que realmente es necesario por los, por las acciones que han cometido, ¿no? Eso es sin duda que es lo que escucho y remarca esta reafirmación. Pero sin duda, el movimiento popular también hace un llamamiento a que, bueno, necesita, necesita recuperar formas organizativas, recuperar esa memoria, porque evidentemente también en estos 48 años, bueno, se han perdido muchas nociones, se han mimetizado adecuadamente, digamos, especialmente al sector juvenil, para que no, que no tengan una visión de lo que en realidad están buscando estos sectores siempre beneficiarios con estas políticas antipopulares. El periodista Navarro, que forma parte de un programa radial por Internet que se llama Revolución Popular Noticias, que señalaba el contexto que está viviendo la Argentina y decía, hemos perdido la batalla cultural, pero no la guerra cultural. Y el día de ayer es una demostración que esta batalla cultural a la cual apelan esta nueva derecha que intenta marcar distancia y diferenciarse del fascismo, del nazismo y del neofascismo, señalando que, recusiendo a Gramsci, que hay que dar una batalla cultural para ganar hegemonía en la sociedad, en este caso, en la sociedad argentina, antes o predisputa de la propia conformación de un partido político, de las elecciones y de llegar al gobierno. Esa hegemonía cultural hay que disputar y construir una hegemonía cultural en la sociedad argentina. Y apelando a esa declaración del periodista Navarro, el día de ayer ha sido una demostración de la presencia multitudinaria de la gente, aunque el gobierno seguramente va a minimizar la presencia de movilización, no solamente en Buenos Aires, sino en los otros estados de la Argentina, así como lo ha hecho también con la primera movilización de la CGT, que fue convocada hace un mes atrás. Sin embargo, creo que está poniendo en cuestión que esa disputa hegemónica en la sociedad civil el día de ayer sufrió 11 veces el gobierno de Milley. Esa batalla cultural, esa construcción de hegemonía por negar la dictadura cívico-militar, por relativizar el tema de los 30.000 desaparecidos. No sé si se logrará el gobierno modificar, porque eso pasa por la Asamblea, por el Congreso argentino, de modificar la ley de seguridad interna para que el ejército no solamente deprima al narcotráfico, sino a las propias organizaciones sociales, o el ejercicio de la violencia con esta militante y miembra de hijos, una organización que junto a las abuelas y las madres de Plaza de Mayo están demandando memoria, justicia y verdad, que sufrió torturas y una violación, el ejercicio de la violencia, aunque niegan y intentan desmarcarse del fascismo, que es parte negra de nuestra historia como humanidad. El tema de la hegemonía cultural creo que es una batalla que el día de ayer el gobierno de Milley la perdió por la cantidad de gente que se movilizó el día de ayer y que el documento del cual fragmentariamente nos compartió Pablo refleja exactamente lo que está viviendo la Argentina. El hueco en el muro.